Bueno, siempre el mayoriteo será un problema serio, un problema injusto, en especial cuando no se tiene la razón. Creo que el mayoriteo, lo sabemos, obedece al origen de los consejeros. Por ejemplo, me preocupan, por supuesto, los nuevos consejeros y nuevos, lo digo en este sexenio, como el caso de la consejera Humphrey y otros casos en donde esperábamos que hubiera una reflexión o una posición menos dependiente de aquellos viejos poderes. Pero bueno, la consejera presidenta todavía está luchando con ellos. Sé perfectamente bien que no ha podido nombrar al nuevo secretario o secretaria general del instituto, que es importantísimo por las funciones que desarrollan y que bueno, pues todo esto afecta sensiblemente la operatividad del instituto que hoy por hoy debe de tener, debe de cumplir con sus funciones. Yo creo que las expectativas que tenemos en el corto plazo no son tan buenas y me parece que la consolidación de los consejeros, y hay que decirlo de alguna manera, el cambio de mentalidad de los viejos consejeros o de los consejeros que les precedieron a estos nuevos, pues deben de irse operando, ¿no? Y deben de irse sobre todo asimilando a nuestras realidades, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que la reforma electoral tenía un enorme sentido y de justicia, inclusive, y creo que deben de ir retomando esas propuestas de manera interna antes de hacerlo público, ¿no? Creo que la consejera presidenta está haciendo un papel excelente. Lo que describe con tanta nitidez nuestro amigo Hamlet, pues bueno, es representativo de la personalidad de un ser humano. Es decir, el hecho de llegar, no asumir sueldos, no asumir privilegios anteriores, con el que ahora dicen será el futuro rector de la UNAM, bueno, pues ya es muy, muy importante y es un ejemplo de seguir por parte del resto de los consejeros. Yo tengo respeto por Guadalupe Tadei, y me parece que está haciendo un gran trabajo, a pesar del mayoriteo lamentable al que se ve expuesta. Mi querido Jaime, cerramos con tus comentarios. Breve, mira, yo a veces cuando veo lo que dejaron tras decir, Blencho, Córdoba y Ciro Murayama, realmente cada vez, y sobre todo cuando hay este tipo de actitudes de Zavala o de Carla Humphrey, a veces creo que el Instituto Nacional Electoral se convirtió en una especie de corte en la que polulaban los eunucos, ¿no? Estos eunucos que servían a intereses particulares, los eunucos que servían antes en los imperios, sobre todo de China, pues eran eunucos que estaban muy cercanos al poder y que conspiraban todos los días, pero no en función del interés de la nación, no, sino interés de grupos, de grupos de poder, ¿no? Así yo sigo viendo que hay esta cultura de estos eunucos que siguen conspirando, pero, y eso hasta hace poco, realmente me daba muy mala espina, y yo entiendo muy bien este llamado que hace Hamlet para que haya paciencia, para que se entiende el proceso, la coyuntura que está viviendo el INE, eso por un lado. Y por otro lado, a mí me resultó realmente fascinante la entrevista que le hiciste a Guadalupe Tadei, porque vi en Guadalupe Tadei a una mujer muy inteligente, muy inteligente, con una visión bastante optimista de lo que es el futuro del INE, me sorprendió su visión, sobre todo en el manejo del presupuesto, ya ves que decían, era el reclamo de antes que no va a alcanzar el pinche presupuesto, no, Guadalupe Tadei dice, no, vamos a ajustarnos, y además me gusta también la actitud de Guadalupe Tadei de defender el profesionalismo de gente del INE, porque hay gente muy profesional. Entonces, yo creo que esto poco a poco, conforme vaya avanzando la carreta, se van a ir acomodando los melones, y realmente espero que Guadalupe Tadei tenga la suficiente inteligencia, paciencia y sabiduría para sacar adelante, para rescatar, esa sería la palabra, para rescatar al Instituto Nacional Electoral de este grupete de unucos que conspiraban las 24 horas del día, cuando estaba Lorenzo Córdoba como director y Ciro Morellama como su mano derecha. Así es, mi querido Jaime, te agradezco mucho tu paciencia, tu compromiso con la audiencia de Sin Censura, como siempre, hermano, y por qué no cerramos, maestro, invitando a la audiencia de Sin Censura a tus trincheras. Sí, gracias, querido Vicente, por tu generosidad. Si sigan a través de mis redes sociales, arroba Jaime Jurno, y también a través de mi canal No Apto para Cínicos, transmitimos todos los días a partir de las 14 horas, y quiero enviarle un abrazo muy fuerte, muy fuerte a mi querido Hamlet Almaguer, lo admiro mucho, y también a Norman, pero un abrazo a los dos. Gracias, querido Jaime. Norman, también cerremos invitando a la audiencia para que te lean, para que te busquen, para que te apoyen. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, antes me gustaría agradecer, agradecerte la coincidencia o la posibilidad de alternar con el periodista, con el gran periodista que es Jaime Hernández, con quien nunca me había tocado compartir una mesa, y bueno, pues para mí es un privilegio, por supuesto, como lo es siempre, estar con Hamlet Almaguer, nuestro diputado, como yo le digo por ahí en Twitter. A mí me pueden seguir como Norman F. Pearl, tanto en Twitter como en Facebook, y me pueden leer en Manifiesto 21, Reporte 32 MX, Los Reporteros MX, y La Lupa MX. Muchas gracias por todo, y muchas gracias por seguirnos. Andan muy generosos a nivel conmovedor, mi querido Norman, mi querido Jaime. Hamlet Almaguer, diputado, cerremos también invitando a la audiencia a que te siga en redes, y pues en la próxima prometo que va a ser más extensa la oportunidad de compartir. Muchas gracias, Vicente, por este tiempo. También solidarizarme contigo y con Sin Censura, porque sé que son un espacio plural, equilibrado, y no es cierto que solo privilegien a una de las voces. Tienen precisamente esa pluralidad que les da toda la legitimidad como medio, y he visto que en los últimos días hay personas que te han atacado, que han atacado también a mi amigo Manuel Pedrero, que tiene otro espacio, sin máscaras, pero yo sé que ustedes son plurales y son abiertos, y además tengo el privilegio de colaborar con ustedes dos en espacio, así que mi solidaridad. A Jaime, pues muchas felicidades, Jaime, también por tu trabajo, te seguimos, y a Norman, pues un abrazo, ojalá después podamos platicar, Norman, del tema de la deuda ahí en Querétaro, es algo que todavía no entiendo muy bien. Pero que tengan muy buena noche, Vicente, un saludo a toda la audiencia, mañana hay comisión permanente. Buenas noches. Estaremos al pendiente precisamente de la permanente Hamlet, Hamlet Almaguer, así búsquelo como Hamlet Almaguer, es arroba... Hamlet y abajo Almaguer, arroba Hamlet y abajo Almaguer, gracias. Gracias, diputado, gracias, Norman, gracias, Jaime. Un abrazo para los tres, que pasen excelente noche.